hola hola qué tal estáis nosotros estamos en casa haciendo nuestra pausa de 45 y hemos aprovechado hoy para salir un poco con la bicicleta aquí están las bicicletillas y claro el tema de hoy va sobre bicicleta verdad si ya nos conocéis no ya sabéis que somos de trabajar un tiempo y viajar un poquito no y así que nuestro último viaje fue a asia en plan mochilero en plan económico si hace más o menos casi dos años y medio dos años entonces no hemos tomado más vacaciones porque hemos dicho nos vamos a preparar para un viaje largo ahora hemos estado ahorrando hemos estado haciendo bueno ya sabéis hemos trabajado intensamente para poder prepararnos para poder irnos otros meses y al final de este año pues nos queremos ir queremos ir a sudamérica entonces claro nuestra idea era irnos igual con la mochila en plan barato igual en autobuses locales y todo eso claro hemos visto que ahí las distancias son largas porque bueno sí según hemos visto hay autobuses de una ciudad a otra que se tiran a lo mejor 30 horas y hemos dicho por qué no buscar otra forma de viajar digamos para moverte tú solo por allí y tal y encontremos otro otro método de poder viajar que es en bicicleta si haciendo que se llama cicloturismo ahora encontremos por viendo vídeos y eso mismo encontremos a una pareja que se llama jordi bárbara que dejaron su trabajo y empezaron a recorrer el mundo en bicicleta si ellos trabajaron por aquí por europa un tiempo dejaron sus trabajos hicieron un recorrido largo por aquí por europa y ahora están viviendo su sueño por ahí por ahora me parece a mí que están por bolivia y claro pues esto de ver un vídeo ver otro vídeo pues nos ha entrado un poco como como las ganas de querer hacerlo nosotros también como que ya estamos contagiados no porque ya sabéis los algoritmos no ves un vídeo te va dando y ya según veíamos eso era como dejemos de ver esto que nos vamos a tener que ir y efectivamente estamos realmente dijimos oye pues lo vamos a hacer pero claro nosotros no somos de ir mucho en bicicleta porque bueno con estas bicicletas hemos hecho pocos kilómetros por aquí lo máximo que hemos hecho han sido 20 kilómetros o cosas así claro no tenemos nosotros experiencia mucha experiencia en eso de la bicicleta entonces estamos pensando que sabes cómo son los miedos esos que te van entrando que y si no podremos sí que sería sería todo un reto es hasta yo creo que incluso me atrevo a decir lo que hasta la fecha uno de los retos más grandes que hemos tenido hasta ahora no pero claro si nos paramos a pensar y nos remontamos atrás en el tiempo lo de meterse en los camiones también fue un reto mira nosotros somos de fuera venir venirnos a este país ha sido un reto lo hemos superado incluso hemos llegado de hacer de este de este maravilloso país hacer nuestro hogar luego meternos en los camiones fue otro reto y ahora toca el siguiente y mira y los retos que tuvimos hasta ahora nos metimos en el camión y nos ha sido para bien así que quién sabe y si nos metemos en este reto de la bicicleta y nos va gustando porque no podríamos viajar si de una forma más lenta y más un poco ya sabéis que somos de conocer culturas a fondo en plan económico gente local y eso nos daría la oportunidad de poder un poco también conocer el mundo de la carretera de por ahí o sea es diferente ya que vamos a estar viviendo en la carretera por allí pues conoceremos compañeros de oficio a ver si nos dejan algunos subidos en estos camiones de por allí ver un poco sería pasar un poco como de hacer kilómetros aquí con el camión a hacer kilómetros de ahí con la bicicleta la bicicleta porque no entonces queríamos compartir un poco con vosotros porque ya estuvimos hablando con la familia estuvimos hablando con los amigos claro ellos ya saben que nosotros somos un poco si ya el otro día nos decía uno un amigo nuestro nos decía vosotros ya como que ya pero bueno eso ya lo sabemos nos dicen hay personas que dicen que bueno que no compartas tus tus planes porque no se te van a cumplir pero también hay personas como nosotros que nosotros somos de los que cuanto más lo compartimos con el mundo más responsabilidad tenemos de hacerlo porque bueno ya una vez dicho como que te van a preguntar y cuando te vas como que hemos empezado organizarlo aunque sea mentalmente y así todo pero claro ya entran los miedos los temores y si y si no podremos y si ya sabemos que ya sabemos que tenemos como dicen por aquí no todas las papeletas de que no nos salga bien lo sabemos porque porque no contamos con experiencia no hemos hecho eso antes pero de alguna forma la vida es así no naces vives y vas haciendo cosas que no has hecho antes no no tenés experiencia previa para eso y porque no nos puede salir bien nos puede salir mal pero yo creo que intentándolo y dando todo lo que podamos de nosotros menos te quedas con la idea ya lo intentado es que hemos dicho vale si no hubiera aparecido en nuestra nuestra vida esto de la bicicleta y esto pues hubiéramos ido con la mochila pero claro ahora que hemos visto que se puede viajar de esa forma imagínate que nos vamos con la mochila y cuando lleguemos ahí encontramos una pareja que están en bicicleta y nos arrepentamos de no haber probado nosotros decir uy es que por el miedo no lo hemos hecho porque y si nos roban la bicicleta y si no si tenemos un accidente pues vivimos llevamos siete años viviendo en la carretera prácticamente ahora y estamos en peligro bueno ya sabéis habéis visto lo que nos pasó con el camión y así es pues claro estamos que puede pasar cosa pues claro que pueden pasar pero tampoco por el miedo no no querer hacerlo entonces y así que a partir de ahora serán unos meses intensos de preparación de organizar equipo no tenemos nada tenemos por cierto no nos van a servir para esa aventura son pequeñas no son para eso entonces tenemos que preparar iremos preparándonos iremos recopilando información por eso si vosotros algunos de vosotros sabéis sobre este tema porque mira nosotros no teníamos ni idea de que se puede ir en bicicleta recorrer tanto un país entero de hecho tenemos algunos de hecho tenemos algunos seguidores que lo están haciendo mira josé antonio de murcia se está embarcando ya mismo en su gran aventura por américa latina también en bicicleta claro y por aquí por europa también sí por áfrica y por méxico por cierto te mandamos saludos y fuerzas para tu nueva aventura si cada vez que te vemos decimos mira digo tenemos que poder porque eres nuestro ídolo digo si él puede tenemos que poder porque no digo mira digo hay que ser valiente porque viene a las personas vemos muchas personas valientes y decimos mira yo aquí digo no puede uno echarse para atrás nuestra idea es intentarlo aunque lo fastidies que luego estar con los remordimientos ya sabéis que lo que más duele a uno al final de su vida es los remordimientos de no haber hecho cosas no hemos dicho porque no vamos a intentarlo salga bien o salga mal lo intentamos y hemos dicho compartirlo con vosotros porque bueno a ver vosotros qué opináis cómo veis un poco el tema y bueno a ver si nos seguiréis en nuestra aventura iremos poniendo una encuesta anónima no para ver si para ver si opináis a ver que a ver vuestra opinión ahora ya nos conocéis un poco ya que somos una gran familia claro ya sabéis un poco más o menos como somos nosotros a ver qué opináis podremos no podremos porque bueno ya os hemos dicho estamos ahora la balanza esa de si el no el no ya lo tenemos no el no ya lo tenemos ya sabemos que será duro no será un viaje de resort pero bueno a nosotros es lo que nos gusta no siempre las las no somos de plan resort somos de pensamos de duras de conocer descubrir un poco qué tal son esos sitios esos lugares qué tal vive la gente por ahí qué tal están nuestros compañeros por allí ya que tenemos muchos seguidores de aquella parte pues porque no y si nos encontramos con alguno de ellos y si nos comparten su día a día ahora podemos ver la vida de algún camionero así que pasaremos pasaremos de hacer kilómetros en camión pues hacerlos en bicicleta en la carretera por claro sería esa experiencia por eso lo hemos pensado digo sería una experiencia que la verdad deberíamos hacerla así que serán los meses intensos intensos de preparación y después vendrán pues la gran vendrá la gran aventura nosotros hemos hablado con la empresa les hemos dicho ellos ya nos entienden ya saben que somos trabajadores fieles un tiempo después nos entran los pájaros en la cabeza y nos damos unos meses y después regresamos y volvemos a lo mismo ya ya funcionan ellos saben que volvemos entonces pues no hay problema y bueno hemos estado ahorrando y nos hemos estado preparando mentalmente de no hemos tenido muchas vacaciones largas solo plan porque nuestro objetivo era prepararnos para un viaje largo serán unos meses serán los meses de descubrir y todo eso así que ahora 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 tocará prepararnos y nada a ver si sabéis algunos consejos sobre bicicletas sobre es cosas porque bueno tenemos que ir preparándonos de todo todo el conocimiento que nos podáis ayudar es bueno claro y bueno y este fue el vídeo de hoy por eso queríamos compartirlo con vosotros porque erais los únicos que por saberlo entonces pues digo a ver con eso ya si nos animamos del todo y nos ponemos a prepararnos si ya iremos por aquí poniendo lo que vamos comprando lo vamos preparándonos sobre cómo iremos con nuestros planes son para el final de año ya no sabemos exactamente serán noviembre diciembre ya según vayan las cosas y todo eso pero más o menos sobre y sobre donde tampoco hemos estado viendo que hay personas que claro hacen retos grandes que empiezan desde alaska nosotros todavía no estamos preparados para eso porque bueno a ver todavía si podremos más o menos empezar ya no sabemos exactamente si en argentina si en bolivia e ir para abajo digamos en plan hacia ushuaia claro y claro hemos visto que bueno que más o menos el fin del mundo no bueno queremos llegar al fin del mundo pero desde la mitad un poco como claro en plan poquito a poco ya sabemos que no apuntamos muy alto pero bueno más o menos todavía estamos mirando claro mirando rutas mirando hemos visto que está la ruta 40 hemos visto que está la carretera austral que en chile no y bueno estamos informándonos un poco sobre eso claro si sabéis algo si queréis opinar sobre si alguno lo habéis hecho nos vendría de maravilla que nos compartáis un poco vuestra experiencia claro porque bueno para eso estamos para poder ayudarnos no y para compartir todo lo que lo que sepamos no entonces eso es un poco nuestro plan y ahora ahora tenemos la responsabilidad de hacerlo claro claro ya nos queda otra así que bueno esperamos a ver vuestros comentarios qué opináis y quedaros cerca de antemano os agradecemos todos los comentarios bueno todo todo lo que nos estáis diciendo y todo eso y esperamos que nos sigáis en nuestra otra aventura que pasaremos del camión a la bicicleta y que todavía no sigáis ahí intentaremos ir relatando un poco a poco poco a poco todo lo que nos irá pasando cosas de éstas y así bueno pues nada os queremos agradecer de corazón todos los mensajes que nos dejáis porque son muy bonitos nos alegran los días aprendemos un montón también claro y nada y os queremos agradecer que estáis ahí y nos vemos en próximos vídeos gracias por todo nos vemos venga chao